Citado Derecho de Réplica, Asambleísta Diego Salgado. Gracias, señora Presidente. Voy a volver a leer textualmente lo que dice la exposición de motivos, firmado por el Presidente de la República. En el proyecto de ley se busca establecer cuerpos jerarquizados, con grados, buscando la homologación de remuneraciones entre los mismos. De remuneración, platica, que les entra en los bolsillos a cambio del servicio que dan. Tal vez lo sé mal y advertí que iba a usar de ejemplo al Cuerpo de Bomberos de Quito, porque aquí vivo. Hay que conocer, señora Presidente de la Comisión, que aproximadamente el 50% de los cuerpos de bomberos no están todavía a cargo de la Administración Municipal. Esto es a cargo todavía, creo que ustedes le llaman la Secretaría de Riesgos. Por lo tanto, sí, insisto, el artículo 8 de este documento, que no sé qué es, dice y habla de los traslados. ¿Le guste o no, señora Presidenta? Le ponen una transitoria y confunden, no solamente a mí, por haber trabajado una hora y media y ustedes once horas. Once horas se ve, porque el resultado es muy pobre. Yo creo que los ecuatorianos necesitan por lo menos 40 horas semanales de trabajo, no once horas para una ley que pretende proteger a los ecuatorianos. Yo he propuesto, entre otras, ocho leyes, ocho proyectos de ley, señora Cárdenas. Y la última fue en diciembre de 2015, la Ley Orgánica del Cuerpo de Bomberos del Ecuador. Sé de lo que estoy hablando, señora Cárdenas. Ustedes, los trabajadores de Alianza País, se han dado el trabajo de por lo menos leer el proyecto de ley que yo presenté del Cuerpo de Bomberos del Ecuador. ¡No! Y peculado sí es, peculado es cobrar dinero sin ser servidor público, señora Cárdenas. Gracias.